Hoy quiero aprovechar a daros muy buenos consejos para lograr una suite perfecta de lujo con tonos muy sobrios y con un diseño que no caduca, que no tenga fecha de caducidad. Muchas veces mis clientes no prestan la suficiente atención a la hora de diseñar la suite principal y justamente es un lugar donde tenemos que bajar un poco el ritmo, relajarnos y hoy os quiero dar muy buenos consejos que estoy seguro que os van a servir para crear un espacio muy relajante. Vamos a mirar a nivel de colores, de tonalidades, de texturas, de elementos funcionales y decorativos a ver cómo se puede lograr una suite de lujo de verdad. Por favor suscribiros al canal, siempre estáis a tiempo de aprender algo nuevo y tocar la campanilla y antes de entrar en estas suites de lujo os quiero poner un poco en situación pasando por un par de casas muy elegantes, atemporales, que no están recargadas con elementos decorativos y de esta forma podéis entender mucho mejor la suite principal que os voy a demostrar a continuación. Como habéis podido observar, las casas actuales ya no tienen ni tantos contrastes, ni están repletos de elementos decorativos, ni tienen esta tapicería estampada tan antiguo que vimos anteriormente. Hoy en día estamos intentando de crear espacios elegantes, funcionales a la vez, sobre todo desde el hecho de que estamos poniendo en el mismo espacio cocina, comedor y salón. Os acordáis que este vídeo aquí os lo he presentado, esta tendencia que ya está aquí para quedarse. Pero no os entretengo más, entramos en los primeros dormitorios con un diseño muy subrio, muy atemporal, donde nada destaca. Y estoy seguro que os habéis fijado que a nivel de colores, que es lo que vemos, tonos muy sobrios, casi no vemos ningún contraste, todo parte del color crema y vamos subiendo y bajando un poquito. Utilizamos también muchísimos materiales naturales a nivel de la tapicería y a nivel también constructivo, es decir, a nivel de los muebles tapizados, cubrecama, todo eso es cashmere, lino, alga, algodón y las cortinas también con muy poco estampado. Son espacios sombrios, atemporales. Y el único elemento decorativo que agregamos el azul puede ser, por ejemplo, o la mesita de noche o la lámpara encima de la mesita de noche, pero el resto todo es como que está aquí y tiene una razón, tiene que haber un motivo por qué coloco este elemento aquí y como tendencia, eso lo estamos hablando antes, o sea, los cabezales extra grandes. Aquí hay un vídeo donde hemos hablado de tendencias de dormitorios, pero os quiero refrescar un poquito la memoria. Y otro detalle muy importante a la hora de diseñar la suite, hay que tener muy en cuenta que el baldeo y el vestidor debe de estar acorde con el mismo estilo. Es decir, no podemos diseñar una suite muy moderna, es decir, el dormitorio principal, con pocos colores y luego recargar, por ejemplo, el vestidor con distintos tonalidades o materiales. Todo debería ser un poco en la misma línea. Y para terminar, por si acaso queréis dar un repaso entero a vuestras suites del baldeo pasado por el vestidor al dormitorio, aquí os dejo un vídeo donde os he hablado de decoración de baldeos muy interesante. Por favor, suscribiros al canal y espero y deseo volver a seguir viajando con vosotros por el mundo del interiorismo, reformando pisos bancarios. Es algo que hago hace bastante tiempo, un negocio muy rentable y también tengo que aplicar un poco las últimas tendencias a la hora de decorar una casa para unos inversores. Gracias por estar ahí, espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.